Aquí podemos ver las tórtolas y algunos pájaros alimentándose en el antejardín de la casa Como ustedes pueden ver, todos los días se les echa semillas se les coloca agua, hacia abajo hay una pila de agua Allá la pueden ver, abajo Ahí está la Virgen de Fátima Y aquí está el alimentario de las arigüeyas en la noche Se les coloca frutas y comidas toda la noche No mate las arigüeyas, ellos son como unos marsupiales suramericanos puesto que guardan los hijitos dentro de una bolsa o un marsupio Este es el antejardín de la casa Antejardín que unos vecinos querían que se quitara solamente porque les da la gana porque son personas ignorantes que no quieren la naturaleza Esto es un antejardín ecológico lleno de plantas y de animales que no le está causando absolutamente daño a nadie, a ninguna persona Ahí lo pueden ver Yo lo llamo un ecojardín Este no es un antejardín para guardar carros ni jugar cartas, ni hacer pachangas, ni nada de eso Es un ecojardín de protección de la naturaleza Llévenle comida a las palomas en la plaza de Bolívar, en el parque Caldas, en las plazas y parques de los pueblos en donde usted las vea porque medidas estúpidas diseñadas por ignorantes que no saben de epidemiología dicen que las palomas transmiten enfermedades Son focos individuales Todos los animales transmiten enfermedades ¿Y qué más que esta que está tramitiendo el hombre que se llama coronavirus? No es de los animales, es del hombre Entonces deberíamos de comenzar por desaparecer de la faz de la tierra nosotros Los animales Entonces el animal que está enfermo pues tramita su enfermedad La cuestión es de higiene que usted le enseñe a su hijo a que no puede coger un popó o un excremento que vea por ahí en la calle o que vea en un parque Es eso Pero muéstrame pandemias que hayan causado las palomas tal como la pandemia que está causando en este momento el hombre que se llama el coronavirus y les advierto, se viene una enfermedad que se llama jantavirus también en la China y que es mucho más mortal que el coronavirus Esto lo busqué en PADME que es el modo de información científico en el mundo el que buscamos nosotros los médicos porque nosotros no nos valemos de información sacada de las redes sociales sino información real diseñada por pares académicos y avalada Aquí pueden ver las tórtolas Las palomas se asocian a criptococosis, neurocriptococosis, histoplasmosis, aspergilosis, salmonellosis, ornitosis y una cantidad de enfermedades Está enferma la que está enferma o si no, no estuviesen ahí ni estuviesen en la Plaza de Bolívar ni en el Parque Caldas la que está enferma está enferma y claramente puede morir Ellas tienen medios de defenderse consumiendo productos de la naturaleza Pero muéstrame alguna paloma que haya causado una pandemia Decía Helio Bracho asociar palomas a criptococosis, neurocriptococosis sería como asociar gatos a toxoplasmosis El organismo puede alojarse en su sistema digestivo ser eliminado y el que lo consume sigue transmitiendo entre ellos el hombre Si a eso es, entonces el hombre todo tiene coronavirus Llévele comida a las palomas Llévele agua a los animalitos de la calle Saque una coca con alimento a la calle allá afuera de su casa para que los perritos y los animalitos de la calle consuman agua y consuman alimento Esto es ser ciudadano Ser ciudadano no es sacar las basuras a la calle contaminadas para que contaminen a la gente y a las personas que son recicladores Ser ciudadano es querer los animales querer la naturaleza Porque yo a nadie le saco la basura y a nadie le llevo la basura al frente de la casa como lo hacen en el barrio Malabar Parte Alta en la calle 67 con carrera 40 67 con carrera 40 y en muchas partes de la ciudad y del mundo Eso es ser uno una persona muy inculta Pero bueno, eso es lo que les gusta y si les gusta ver el barrio que lo hagan Yo por mi parte coloco mi grano de arena Déle comida a los animales Déle comida a los palomas y a los animalitos que dan desprotección Si usted no sabe epidemiología Señor político, señor policía No hable de epidemiología así como yo no hablo de leyes A todos ustedes un feliz día Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga Que estén bien, cuídense y quédense en casa Es triste como el gobierno Como el gobierno nacional Va a mandar al pueblo, a la calle A la gente de las manufacturas, de la construcción Y se van a dar cuenta que si en algún sitio Hay riesgo de problemas respiratorios Allá podemos ver una palomita Báñándose en el agua Y si en algún sitio hay riesgos de problemas respiratorios Es en las construcciones donde se levanta polvo Pero lo que si no manda a trabajar Es al Congreso, a la Asamblea A la Cámara de Representantes Al Congreso de la República A los concejales y a la gente del gobierno Eso si no los manda a trabajar Es el pueblo el que trabaja Y es el pueblo el que está en las casas Con cuarentena obligatoria Sin dinero, sin plata y sin ayudas En cambio ellos si tienen todo Un feliz día, que Dios les bendiga, que Dios me bendiga